Hola a todos, continuamos entonces con el contenido del capítulo de vectores, en específico con el concepto de funciones, funciones vectoriales, mapas y gradientes. Una función toma como argumento un vector n, rn y retorna un único valor n, es decir, está definida como una operación que lleva de rn a r. Nos referimos entonces a una función con espacio de entrada rn y espacio de salida r. Por ejemplo, la función que lleva de r2 a r, por ejemplo, la función raíz cuadrada x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado, es una función que nos lleva de r2 a r y proporciona la distancia euclidiana desde un punto x1, x2 a un punto y1, y2. El dominio de una función f, denominado como f, está definido como el conjunto de puntos donde la función es finita, es decir, donde la función es acordada. Tenemos la función a la izquierda definida como 1 sobre x, si x es diferente de 0, e infinito en cualquier otro escenario. La función g de x, por ejemplo, es idéntica, está definida como 1 sobre x, con la diferencia que el dominio, en este caso, son los x mayores o iguales a 0. Un mapeo, en general, son funciones de valor vectorial, a diferencia de las funciones que devuelven valores escalares. Esto es, los mapas o los mapeos son funciones que retornan un vector. Para ello, utilizamos la notación f, que me lleva de rn a rm, para referirnos a un mapeo con espacio de entrada rn y espacio de salida rm. Las componentes de un mapeo, en este caso f, son las funciones de valor escalar f sub i, con f con i, con i yendo de 1 hasta m. Las funciones lineales son funciones que preservan las propiedades de escalamiento y adición para los argumentos de entrada. Una función f que lleva de rn a r es lineal si solo si cumple el principio de superposición. Si la función de un escalar alfa por el argumento es igual a el término alfa por la función de x y si la función de x1 más la función de x2 es igual a la función de x1 más x2. Una extensión a las funciones lineales son las llamadas funciones afines. Una función f es afín si la función f tilde de x igual a f de x menos f0 es lineal. Es decir, afín es equivalente a el término lineal más una constante. Dejamos como ejercicio analizar si las funciones f1, f2 y f3 son lineales, no lineales o afines. Las funciones lineales o afines pueden ser convenientemente definidas por medio de el producto interno estándar. Una función f de rn a r es afín si solo si ella puede ser expresada como f de x igual a el producto interno a transpuesto x más b. Para cualquier par único, a y b con a en rn y b en r. Es decir, a es un vector, b es un escalar. La función es lineal si solo si b es igual a cero. Recuerden que afín es equivalente a lineal más constante. El vector a en rn puede ser entonces visto como un mapeo lineal del espacio de entrada rn a el espacio de salida r. Pasemos ahora a los hiperplanos. Un hiperplano es un conjunto descrito por una igualdad de producto escalar. Un hiperplano en rn es un conjunto de la forma, el conjunto x en rn, tal que el producto interno a x es igual a b. Donde a también está en rn y es diferente de cero. Y b es un escalar definido. Podemos pensar o podemos ver los hiperplanos como funciones lineales desplazadas a un nivel. Tal como se aprecia aquí en la figura donde tenemos el origen. Y un hiperplano desplazado desde el origen. Cuando b es igual a cero, el hiperplano es simplemente el conjunto de puntos que son ortogonales a el escalar a. En ese escenario, la condición, el producto interno de a por x, significa que x tiene que ser ortogonal al vector a. Cuando b es diferente de cero, entonces el hiperplano es una traslación a lo largo de a. El término b está relacionado con la distancia del hiperplano hasta el origen. Para calcular esta distancia, podemos proyectar el origen sobre el hiperplano. El cual es el conjunto fin, el módulo de b, sobre la norma 2 de a. Si dicha norma 2 de a es igual a 1, entonces el módulo b es precisamente la distancia del hiperplano al origen. Un concepto relacionado con los hiperplanos son los medios espacios. Un hiperplano h separa todo el espacio en dos regiones. Es decir, el h negativo, que está definido como hiperplano, la región que está por debajo de b, separadas por el hiperplano a producto interno de ax igual a b, y h positivo, que es la región que está por encima del hiperplano. Estas regiones son llamadas los medios espacios. h negativo es un espacio medio cerrado, mientras que h positivo es un espacio medio abierto. El medio espacio h negativo es la región delimitada por el hiperplano, producto interno a x igual a b. Es decir, esta región que está aquí, y que va en la dirección opuesta al vector a. Caso contrario, h positivo, que es la región por encima del hiperplano. Definimos ahora el concepto de gradiente. El gradiente de una función, f, que va de rn a r, es un punto x donde f sea diferenciable. El gradiente se denota por la función nabla de f de x, y es un vector columna de las primeras derivadas de f, con respecto a las variables del vector. Así, decimos que el gradiente de f de x es equivalente a la derivada parcial, con respecto a la primera variable, con respecto al primer elemento del vector, hasta la derivada parcial de la función, con respecto al último elemento del vector. Cuando n es igual a 1, es decir, cuando hay solamente una variable, el gradiente es la derivada simple. Una función afín, f que lleve de rn a r, representada como el producto interno de ax más b, tiene un gradiente bastante sencillo. El gradiente de esta función es igual al término a. Los términos a, b o el par a, b, entonces, tienen la siguiente interpretación. b es igual a f de 0, y es un término constante que hace referencia al sesgo o al intercepto. Corresponde al punto donde la gráfica corta el eje vertical. Los términos a sub j, con i variando desde 1 hasta n, con j variando desde 1 hasta n, corresponden a las componentes del gradiente de f, dados los coeficientes de influencia xj sobre f. Dejamos como ejercicio calcular el gradiente de la función bidimensional, de la distancia de un punto a otro, y de la función logaritmo suma exponencial. Una función no lineal, continuamente diferenciable, que lleve de rn a r, puede ser aproximada de manera local a través de una función afín. Utilizando la expansión en series de Taylor, truncada hasta el primer término, si la función f es diferenciable en el punto x0, es decir, el punto al lado del cual se hace la expansión, entonces, para todos los puntos x, en una vecindad de x0, tenemos que la función puede ser escrita como la función evaluada en el punto, más el gradiente de la función, multiplicado por la diferencia entre la variable y el término alrededor del cual se está haciendo la expansión, más un término de error y. Este término de y va a cero más rápido que la derivada de primer orden, como x tiende a x0. Por lo tanto, ese término puede extraerse de la sumatoria de la expansión en series de Taylor. Esto significa que para x suficientemente cercanos a x0, podemos expresar la función no lineal como una función lineal tipo f de x0 más el gradiente, producto interno x menos x0. Básicamente, lo que estamos diciendo es que la función f de x no lineal que está aquí se está representando simplemente con la función de este punto f cero. Geométricamente, el gradiente de una función f en un punto x cero es un vector perpendicular a la línea de contorno f al nivel f de x sub cero, que es un escalante, apuntando desde x cero hacia afuera de este conjunto. Es decir, apunta hacia los valores más altos de la función. Por ejemplo, si tenemos la función logarítmica suma exponencial de g de x, donde g de x es una función vectorial, el seno de x sub 1 más punto 3x2, más puntos 2 más 0.2x2, la gráfica de esta función es esta especie de sábana representada aquí. Las curvas de contorno en la franja 5, 5 se presentan en la curva del medio y el gradiente correspondiente en la gráfica de la derecha. Se deja como ejercicio graficar en Matlab el conjunto de la función logarítmica suma exponencial, así como los contornos y las variaciones del gradiente. El gradiente de la función x de cero también representa la dirección a lo largo de la cual la función tiene la máxima rata de incremento. Para ello, asumamos que tenemos un vector b unitario, es decir, su norma es 1, y un y positivo, y consideremos un desplazamiento desde el punto x cero hasta la distancia y a lo largo del vector unitario b. Esto es, considerar un punto x igual a x cero más y b. Se obtiene entonces que la función evaluada en el punto x cero desplazado es equivalente a la función en el punto más y por el producto interno entre el gradiente y el vector unitario. Para y tendiendo a cero, lo cual es equivalente a tener el límite cuando y tiende a cero de la diferencia entre la función desplazada y la función original. Siempre y cuando y sea mayor que cero, y b es tal que el producto interno entre el gradiente y b es definido positivo, entonces f se está incrementando a lo largo de la dirección de b. El producto interno entre el gradiente y el vector determina la rata de variación de f en el punto x cero a lo largo de la dirección de b. Es decir, la derivada direccional de f a lo largo de b. Si b es ortogonal al gradiente de f cero, entonces la rata de variación es cero. A lo largo de esta dirección, el valor de la función permanece constante. Es el plano que tenemos aquí. Esto es, esta dirección es tangente a la línea de contorno f en x cero. Esto que está aquí. La rata de variación es máxima cuando b es paralelo a el gradiente de fx de cero. Y con esto finalizamos el capítulo relacionado con los vectores.